Ok, students, we are going to continue about the conjugate with another verb in simple present tense. Bueno, jóvenes, como ya saben, vamos a terminar de ver la conjugación de los restantes verbos en el tiempo presente simple, ¿ya? Entonces, para decir él o ella juega con este segundo grupito, tenemos que tener cuidado. Utilizamos el auxiliar does after the subject, después el sujeto he, and finally the verb play in its base form, en su forma base. Ya no necesitamos decir plays, solamente decimos play, ¿ya? No se van a confundir, sobre todo en sus exámenes y al momento de hablar, tal vez en cualquier situación comunicativa real en la que se encuentren. Cuidado que digan does she plays y se les van a reír, ¿no? Y no va a dar, no va a dar, ¿ya? Y finalmente con este pronombre especial, igual el auxiliar does, y el verbo vuelve a su forma base. That it's play, ya no necesito conjugar, solamente coloco el signo de interrogación. Do you understand? Have you got any question about this? Preguntas, dudas? Preguntas, dudas. Ok, estudiantes, pay attention. For the next class, para la siguiente clase, you have to conjugate this verb. Me van a conjugar este verbo. Me van a conjugar el verbo to do, que significa hacer. El verbo to do, que significa hacer. Y me van a conjugar el verbo to make, que también significa hacer. ¿Ya? And you have to tell me if are similar or maybe there are some difference between to do and to make. Y ustedes me van a decir si es que es lo mismo to do y to make o tal vez una diferencia entre to do y to make. ¿Ya? Me dicen la diferencia. Me van a conjugar estos dos verbos por el momento en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ya, no es para presentar todavía. Simplemente ténganlo ya hecho para que socialicemos. ¿Ya? Do you have any question? Come on, tell me. Adelante. Preguntas, dudas? Ok, students. As I told you, we have more details of this activity. Y hemos ampliado en realidad el plazo de presentación de su tarea. A ver, vamos a ver cuántos estudiantes. How many students. Didn't this activity. Didn't this activity. Did you do? ¿Hicieron ustedes ya la tarea? All of you? Yes? No? A ver, de 40 valientes que están en el grupo, solamente han presentado 14. Está ahorita. Solamente 14 valientes también han presentado su tarea. Ya no es ni la mitad. Estaríamos hablando de la cuarta parte. Ya he vuelto a ampliar. Me han dicho, me han pedido que amplíe hasta hoy día. Se ha hecho la ampliación. Entonces suban, presenten su tarea hasta hoy, hasta las 11. Ya. Entonces hoy día no voy a revisar esta tarea. Voy a revisar mañana. Ya. Entonces a partir de mañana ya van a tener sus notas sobre esta, sobre esta primera tarea en la plataforma para que vayan revisando. Ya. No va a dar, solamente han presentado 14 de 40 jóvenes. ¿No? Ya tienen que ponerse al día los que faltan las tarea. Ya. Also, también, the next week is our second exam, our second partial. También la siguiente semana es nuestro siguiente examen, el examen del segundo parcial. Voy a ver si es que vamos a dar el examen en línea o si les voy a, o si subo a la plataforma el examen para que se realicen más o menos de manera similar como en el primer parcial. Voy a ver. Ya, dependiendo de la participación de ustedes, en realidad de 40 estudiantes, el siguiente miércoles tendrían que conectarse todos y todas. ¿Ya? Va a ser el examen del segundo parcial. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, creo que no era pregunta. A ver, otra vez. ¿Tienen alguna pregunta o dudo o comentario, jóvenes? Adelante. Bien, entonces, el resto del periodo, que faltaría media hora, un poco más de media hora, pónganse al día, presenten sus tareas, o suban su tarea a la plataforma, mejor dicho. Ya faltan más de 30 estudiantes que suban su tarea a la plataforma. ¿Ya? That's all, students. We are going to continue the next week with the next lesson and maybe we are going to do our second exam. Do you understand? Bueno, si esto sería, jóvenes, vamos a continuar la siguiente semana con la siguiente lección o con el examen. No estoy seguro si el examen va a ser en línea. Les voy a tomar en línea o tal vez les voy a dar como un examen abierto como la anterior clase. Ya voy a ver dependiendo de la afluencia y de la participación de ustedes en... Presencial. Presencial sería... Ok. That's all, students. See you the next week. Bye, bye. Bienesito sería, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. See you so long. Let's go to lunch. Chau, chau. Nos vemos, jóvenes. Vamos a almorzar. Bye, bye. Hasta luego, Inge. Hasta luego.